Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, esta noticia es sobre los areneros. Arena apoya creación de comisión contra impunidad en El Salvador. Arena apoya creación de comisión contra impunidad en El Salvador. Arena manifiesta su total acuerdo a la creación e instalación de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador. Sí, sí es. Con el objetivo específico de investigar delitos relacionados a la corrupción, señaló la formación de derecha en un comunicado. Alianza Republicana Nacionalista Arena manifestó este viernes su apoyo a la creación en El Salvador, de una comisión contra la impunidad y corrupción que ha sido promovida por el ejecutivo de Nayib Bukele, y señaló que el proceso de instalación debe realizarse acorde a lo establecido en la constitución. Con el objetivo específico de investigar delitos relacionados a la corrupción, señaló la formación derecha en un comunicado. Para dicho instituto político en el proceso para la instalación de la comisión se debe respetar el artículo 192 de la constitución, el cual establece que le corresponde a la Fiscalía General de la República FGR. La investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil PNC, además señaló que es importante que la CISES respete los derechos humanos universales establecidos en convenios internacionales por El Salvador y retomados en la constitución, como por ejemplo la presunción de inocencia para no vulnerar el honor de las personas. Les voy a decir lo que está pasando amigos, estos areneros ya andan afligidos porque la CISES ya se va a crear la otra semana. Estos areneros tienen que aceptar lo que el presidente diga que se va a hacer, aunque Norman Quijano haya dicho que el presidente no tiene el poder absoluto. Ellos tienen que hacer lo que el presidente diga, y aceptar las cosas buenas que el presidente quiere hacer para El Salvador. Yo lo que les recomiendo es que si han hecho corrupción aquí en El Salvador se vayan a huir a otro país. Pero ellos lo que quieren es ponerle leyes a la CISES, hacerla a su antojo. Estos areneros no quieren que la CISES sea así como Nayib Bukele la quiere hacer. Ellos quieren modificar todo a su favor para que no les afecte en nada, siempre con la excusa de que ellos quieren seguir la constitución de El Salvador. Pero Nayib Bukele no va a permitir que los areneros se metan en la CISES, y hagan leyes a su favor para que ellos no puedan ser juzgados. El comunicado del partido opositor fue emitido horas después de que el vicepresidente de este país, Félix Ulloa, informara de que la Organización de Estados Americanos, OEA, apoyara a El Salvador para la creación e instalación de la referida Comisión contra la Impunidad. Ulloa se reunió este viernes con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con quien acordó la instalación de dicho grupo denominado Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CISES. Según lo indicó Almagro, la próxima semana se instalará una comisión técnica para la instalación de las CISES. En mayo pasado, dos organizaciones sociales señalaron que la propuesta de instalar una CISES en el país es muy limitada y con poca información sobre los objetivos, alcances, límites, financiación y otros elementos que deben tenerse en la consideración. Pesterrar la corrupción de la administración pública se ha convertido en un punto de honor en la agenda de Bukele durante la campaña electoral, en la que criticó constantemente a los partidos de sus adversarios por su supuesta relación con casos de malversión de fondos públicos. El expresidente Mauricio Funes 2009-2014 nacionalizado recientemente en Nicaragüense, es procesado por la supuestamente malversión de más de 351 millones de dólares del presupuesto gubernamental. La CISES va a servir para juzgar a todos los ladrones como Mauricio Funes que se robó 351 millones de dólares. Y no se puedan escapar del país, Funes no es el único que ha robado dinero en el gobierno. Todos los que han robado, los políticos que han robado aquí en El Salvador o se han escapado, algunos están presos. Entonces por eso los areneros andan afligidos porque ellos no se van a poder escapar de la CISES. Van a tener que pagar todo lo que se han robado y ellos no quieren sacar ni un centavo de sus bancos. Me imagino que hasta han de tener bancos en otros países para que el gobierno no les pueda quitar el dinero que se han robado. Porque a estos areneros les encanta el dinero y no quieren que les quiten ni un dólar. Un diputado del PDC, Rodolfo Parker, dijo que la CISES nunca se haría aquí en El Salvador. Y a la otra semana ya tendremos la CISES aquí en El Salvador, gracias a Nayib Bukele. Y el diputado Rodolfo Parker del PDC dijo que eso era imposible aquí en El Salvador, porque ellos le tienen miedo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Me imagino que muchos corruptos de El Salvador ya han de estar arreglando sus maletas para irse para Estados Unidos a huir. Bueno amigos, gracias por ver mi noticia y por favor denle me gusta a mi video y compártanlo en sus redes sociales. No se les olvide suscribirse a mi canal y apretarle a la campanita para que les avise cada vez que yo suba videos nuevos.